Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Me está diciendo, pulse X mientras mantiene el botón de disparar y cosas para hacerla embestida. Ya sé, ya voy a pulsar la X mientras mantengo, ya sé, déjame poner esto aquí, a correr. Vale, vamos a hacer esto, a ver cómo funciona. Pulsamos X. No. ¡Hostia! ¡Ostras! ¡Ostras! Bien. Grace estaba en el último piso. Sube y convéncela de que te entregue la llave de anulación. ¿Ustedes están viendo eso? ¡Qué jodida habilidad tan buena! Bueno, este, nada, aprendimos esta habilidad, excelente la verdad, y tenemos que empezar a usar la camarita. La camarita, pero esta vez una cámara de video, no tenemos que tomar fotos. Sigo diciendo que es muy tedioso, pero creo que esta vez lo hicieron un poco, ya con que sea una cámara de video, ya es un poco más... cómodo, por decirlo así, a utilizarla para aprenderla y aumentar nuestras habilidades, nuestro daño a los Splicers. Ok, ya revisamos a los cuerpos que matamos, vale, vamos a subir... Por aquí no. ¡Uy! Pero, o sea, estabilidad es la hostia, estabilidad es la hostia. Ahora solamente me falta la del grito que paraliza. Que no creo que esa la vayamos a tener, la verdad. Ok, ya también modifiqué esto para tener el arma aquí en la ruleta y aquí los plásmitos. Cambio aquí y cambio aquí, vale. Es mucho más fácil. Ya, estoy dando vueltas sin sentido y no estoy pensando en lo que estoy haciendo, vale. Vamos a poner... ¿Cuánto tengo de la...? Vale, de la escopeta tengo 22 balas, vamos a utilizarla para destruir... ¿Dónde está la puta cámara? ¿Dónde está la puta cámara? Esta se va a levantar. ¡Cállate! Quédate acostadita. Dios mío, pero... Una gritadera, todo un escándalo, no pueden hacer las cosas calladitos. ¿Qué tenía este? ¿Una ametralladora? ¿O es un tubo...? Ah, no, es una barra de metal con... Con púas. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío, qué miedo! Vale. ¡Ay, tenemos que ir por ahí, vale! Pues nada. Vamos a por aquí. No, por aquí no. Ah, no. ¿Será que esto...? No, esto no tiene pinta de que lo pueda romper. Y eso tampoco tiene pinta de que lo pueda romper. Porque no hay nada para allá. Vale. Pues nada, vamos a seguir por aquí. Eh, música de tensión. No puede faltar, obviamente. Vamos a buscar... La remachadora. Vamos con esta. No se abre. No se abre. Uy, no te muevas, compañero. ¿Quién llora? No llores. Por cielos. Por cielos. Por cielos. ¿Por qué tienen que hacer un escándalo? No es un escándalo. Mira, todo esto es lleno de sangre. Ahora tengo... ¿Quién va a limpiar esta casa también? ¿Por qué la música de tensión? Me voy a hacer un escándalo, Dios mío. Vamos a piratear. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta, no! ¡Hijo puta, no! ¡Me cago no! Ya, ya se me lió. Ya se me lió. Ya se me lió. Ya se me lió Ya se me lió Ya se me lió No estoy aquí 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 Lo estoy cagando No me vengan para acá Tengo que piratear eso Tengo que piratearlo Porque lo quiero piratear Así de sencillo Pero si se me vuelve a liar Con lo de la alarma ¡Ostras! Ahí tenía el culido apretadito Pero ¿De dónde saliste tú? Pero muérete mujer Muérete coño Pero es que Dios mío ¿Cómo me pueden hacer Tanto daño? ¿Quién te hizo Tanto daño Mujer? Mujer Déjate querer No te levantes Por favor Gracias No es necesario Compañero No es necesario Que te levantes Vale Es un cuerpo Vale Es un cuerpo Uy Compañero Como que te cayó El peso de la ley No te vi Tranquila que no te vi Hola Hola El secuestrador de niñas Se dirige al hotel Familia Viene a por mí Para llegar a Eleanor El papaito de latón No siente culpa Ni dolor Pero somos la familia Y podemos enseñarle El papaito El papaito Eso es muy clásico En el dialecto Afroamericano Y eso no es un comentario racista ¿Verdad? Mira Eso Vale ¿Dónde está mujer? La que Acosadora No te levantes Tampoco Compañero La escopeta ¿Por qué no puedo recoger? Ah me cago en la Leche Vale Pues nada Acosadora Mira No puedo llevar más jeringas Tengo nada más Joder Que cagada Mira 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 Acosador Pero Bueno Jodete Yo supongo que Si utilizo Mi habilidad Vamos a ver Que puedo pasar Por ahí Ah vale Ya le vi Ya vale 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 Tomo que tendré Que Uy El acosador Se colgó Mira 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 Perfecto 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 Vale Me cago en la Así se hace mi pueblo Pero Vale Cargamos Me quedan tres Mueve balas Vale Por aquí Mira Una metralleta Vale Vamos a piratearla Pirateo 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 ¿Cuál es la pirateadora? O no la pirateo No no Vamos a piratearla Vamos a quemarla Eso dolió Vamos a electrocutarla Y luego la Uy Se me lió Cállate un momentito Mientras yo Me mejoro Por favor Mejora de la temperatura Armacheadora Aumento del daño De la ametralladora Aumento del cargador Si aumentamos El daño De la ametralladora Es menos balas Las que gastamos Supongo A menos que fallemos Mucho Cosa que No es por nada Pero yo si he visto Una mejoría Una mejoría Bueno Una mejoría Pero lo pronuncié mal No sé Que aumentar Eficiencia Del combustible Aumento del daño En la perforadora Ya me han mejorado Vamos a mejorar La perforadora Eficien No Efic No Efic No Disfruto Con lo que puedo Por que nada Pero te bajamos Ya Ya joder Déjame en paz Dios mío Esta máquina del carajo Vale ¿Dónde están los cuerpos? Y lo Ah mira Aquí está Vale Que sorpresa Y va tu sorpresa La verdad ¿Dónde está la cámara? Deja helados A tus enemigos Con perforadora fría Oh sí Qué bien Aquí Cago en la No puede ser que Con tres disparcitos Disparcitos Porque sí Recuerden esa palabra De hard life Disparcitos Ya me estén matando Con su madre Con no es su madre La sangre nos divide Monstruos Nos convierten Desconocidos Pero gracias A la doctora Ahora somos Una familia Un pueblo Una causa Podrás destruir Este viejo cuerpo Pero no podrás Acabar con la familia Cállate la boca Cuando te llegue la hora Papahito delator Morirás solo Papahito Papahito Delatón Delatón suena así Como alguien que delata Vamos a gastar Dinerito en Remaches Que nunca tenemos Remaches pesados Munición de Calibre 50-40 Ah no 40 es el número Que nos dan Es de Calibre 50 Y ya No tengo más dinero Porque Nuevo juego Más caras las cosas No me entiendes Creo que los precios Están oscilando Es lo mismo Ah mira 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 Cago en Eh L Soy un hombre Modesto Pero mi pequeño Chanchullo Es digno de admiración Un despojo humano Alojado en el deluxe Me compra una caja de piezas Por el doble de lo que vale Las monta en su ratonera Y luego yo le compro El producto acabado Por la décima parte Del dólar Que Ryan me paga por él Todo margen El viejo Andy Sigue con sus desvaríos Sobre la gran cadena Mientras yo tengo gente Que paga por el privilegio De tirar de ella Para mí Yo no sé Pero Sinclair No me deja de Cuadrar la verdad Mira Pajaritos No son pajaritos Eso es ¿Qué coño es eso? Es un gato Me cago en este juego Que pone a animales muertos Andrew Ryan me dijo Que en Ractur No importaba De donde vinieras Cuando las cosas Se torcieron Los viejos prejuicios Salieron a la luz Pero la doctora Lam Nos enseñó Que debajo de la piel Debajo del dinero Debajo de nuestros nombres Somos Familia Más populismo Más populismo Oh no 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 ¿Cuál está la...? Ahí está Listo ¿Estofado? ¿Por qué me atacas? No me ataques compañera Eh... ¿Y esta lloradera? ¿Cuál es la lloradera mujer? ¿Dónde estás? ¿Qué tal si te electrocutas un ratito? Deja de llorar Deja de llorar Deja de mirar atrás Y piensa Puedes levantarte Y caminar Dame una razón Que hay muchas cosas que investigar Dios mío Ya Que me pica la cara Vamos por... Aquí Primero A ver ¿Te vamos aquí? Eh... Perdón Eso No se crean Tiene su... Su... Su dificilito por ahí Pero... Es más fácil obviamente Que la corredera que uno tiene que hacer Es poner tubos por todas partes Para poder... Dejar que el líquido pase Que había en Bioshock 1 ¿Pero qué está pasando ahí? Tenemos una fuente de gas ¿Cómo me agacho? Ah, aquí Eh... Esto también Me agacho Porque si no me pasa lo que al perico Y continuamos Compañero Compañero, 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 compañero Compañero, cálmate, cálmate Cálmate, cálmate, cálmate Cálmate, 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 cálmate Cálmate, cálmate, cálmate Bájale 2, bájale 2 Bájale 2 Bájale 2 Bájale 2 Bájale 2 No, bájale 3 Bájale 3 Me cago en la puta Me cago en la puta Ya Ya me mató Ya me mató Ya me mataste Me mataste Me mataste Me mataste Que arrecho el hijo de puta Que arrecho el hijo de puta Que arrecho el hijo de puta Todos los botiquines Todos Yo quiero Con este cabrón voy a utilizar su mismo ataque Para ver que tan justo es este juego Si yo estoy utilizando el mismo ataque Pero con un taladro Me imagino que debo ser la puta máquina Debo ser un puto crack No puede haber nadie contra mi Mira La morfo azul Rebota en el cristal Mientras observo Doblo estas imágenes de papel Como insignias secretas Para los creyentes La habitación de Grace está justo delante Ha estado mostrando una total falta de amabilidad Hacia tu persona Así que no tengo objeciones Sobre cómo deberías arrebatarle la llave Pero está vieja Y su rencor hacia ti Se debe a un malentendido La morfo azul Rebota en el cristal Mientras observo Doblo estas imágenes de papel Como insignias secretas Para los creyentes La oruga de la morfo No hila un capullo Forma una armadura En el interior Antes del cambio Somos Nosotros Llevar una mariposa Es sinónimo de apoyar a la doctora Lam Y a la familia Dentro de poco Raptor se dividirá Y saldrá volando Y mago se acerca Pero que rarito O sea Se creó como una especie de mafia O sea Sí Como una cosa así De llamada a la familia Protagonizada por la autora Lamba 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 Y con eso hacen 100 Qué pasada Le das a Sinclair unos pavos Por un puñado de agujas y frascos Y luego te pasas toda la tarde Fabricando jeringuillas Mientras oyes la radio Y luego se las revendes por el doble Un chollo Unos pocos pinchazos Y se acabaron las preocupaciones Pronto volveré a estar en la cima Gracias señor Sinclair Capullo Vaya por Dios Ok No tenemos vida No tenemos dinero Para comprar botiquines Vamos contra la Grace Mira voy a cantar Se me cayó el micrófono Levántate Levántate Vamos micrófono Pisa Pisa el paral Pisa el paral Para que se levante Me cago en la puta Se buvió No puedo cantar Yo quería cantar Le tenía una Mira puedo tocar Bueno no tampoco Bueno ya En serio Me dejan entrar al baño Pero no hay nada Que ya Me cago en la puta Vale Ah vale Sácale más jugo A tu inversión Pues nada Equipar Guardar En el banco Vale Pues nada chicos Si escucharon la vibración Del puto telefonito Es que ya se acabó el tiempo Así que Yo pensé que no iba a vibrar Ni siquiera Pero Vale Vamos a Dejarlo Hola Una grabadora Vamos a dejarlo Aquí en esta esquina Que al parecer No pasa nada Por ahora Si Pues nada chicos Ya saben Este Bueno En el próximo episodio Me imagino que No sé Nos enfrentaremos A Grace O no sé Cómo será el asunto Con la Grace Pero Vamos a ver Qué le pasa A esta negrita La negrita Este Pues nada chicos Ya saben Pásense por la descripción Están mis redes sociales Están mis músicas Del Nesamor Y si les gusta Bombarde denme de likes Y nos vemos en el próximo episodio Chaito Eh Pensé que iba a estar aquí Yo quería cantar Pero bueno